Bienvenidos a El Salvador Sky. Hoy estoy muy contenta, mire, pero con cargo de conciencia, así, así, bien así por dentro, pero bien adentro. Mire que tenemos aquí, que realicia, que realicia, mire, ve, las donas, las, las, bueno, yo soy de las unis, de las, de las, algunas, que compramos en el mes de septiembre, porque están al dos por uno, como no vamos a aprovechar esa cachada, no es que sea acabada, como dicen los memes por ahí. No, si es que uno hay que aprovechar las ofertas, ¿verdad, comadre? Sí, así es, es ofertón. Mire, aquí tengo mi pelo rebelde, comadre, que no es a mi asienta. Pues, mire, aprovechando este ofertón, al dos por uno, mire, aquí tenemos, y las vamos a probar con la comadre. Mire, tengo, así, cargo de conciencia, pero allá, allá, bien al fondo. Así que casi no se me nota. Así que vamos a probar las donas, que están al dos por uno. ¿A dónde las compramos? Las compramos en la plaza Merlot, pues, ahí no hay mucha cola, estaban quizás como unas seis personas. También podría ser por la fecha, ¿verdad, comadre? Sí, porque no hay piso todavía. Porque tal vez no han pagado, y ya mañana es quinta, ya todo el mundo con piso, ya mañana, o por lo menos hoy por la tarde, ¿verdad? Ajá. Así de que aprovechando. Y allá, abajo en el platillo, sí está bien. Ya, en el platillo, dicen que pasa lleno. Hasta sillitas les han puesto, comadre. Pero, mire, yo digo que sí, de verdad, y en los carros, grandes filas también, ¿verdad? Imagínense, no, sí, la verdad que todo salvadoreño que se rebusca, aproveche el ofertón. La verdad que sí. Y cuente, comadre, que también en el mercado ya la gente anda con un montón de cajas. Sí, ya andan vendiendo. Ay, la verdad que a 75 centavos venden cada una. La verdad que sí, son ricas, son donas ricas, pero esas sí vienen, las de 75 vienen rellenas. Yo creo que las otras las están menos, pero no son rellenas. Pero todos preferimos las rellenitas, ¿verdad? Las rellenitas. Así que vamos a probar aquí. Ay, no se va a querer. Las vamos a probar, ¿por qué el cuchillito? Vamos a emparrarme aquí. Para llevar calculado aquí. ¿Mierda? Ahí está, mire, está rellenita. Veamos aquí. No alcanza a ver. No alcanza a ver qué se sale. Ahí está, ahí está. Sí. Aquí está la lechita. Mire, 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 mire. Ahí está, ¿ve? Yo siento que la grasa es la que tienen las rellenas, sin rellenas, no me gustan a mí como... No, por las polas. Si uno por las rellenas, ¿eh? ¿Sí? Vamos a dar aquí. A producción. ¿Sí? Está rica. Normalmente. Mi cafecito no puede ser. Como esto es un 25. Ya me poncho la comadre. No. Por ahí creo que no. Es que, mire, si uno... Una cuesta, ¿cuánto? Uno. Ajá. Porque si es al dos por uno, una viene costando como 85 centavos. Y hoy están al dos por uno. ¿Cuánto le cobra cada una? Digo, la promoción. Que han optado por salir a vender. Que hacer de esto, un mi costo. Y la verdad que todo lo que es oportunidad de... Como que de ahorro y de inversión, pues, bienvenido, ¿verdad? Ya averigüe cómo hay. Cuesta uno, 25 la rellena. O sea, que me dan dos por uno, 25. Ajá. Vaya, uno, 25 vale la rellena. Ajá. Y hay unas más especiales. Dicen que valen uno, 35. Las que... Como más gourmet. Toffee. Ajá. Las que llevan quizás las almendritas, ¿verdad? O sea, que normalmente cuesta uno, 25. Y por eso este mes de septiembre la gente hace cola. Porque le dan dos por uno, 25. Bien. Te da cuenta. Ajá. ¿Cómo no vamos a aprovechar esto, perdón? Ajá. Vienen saliendo con... A 62 centavos. Ajá. A 63, una vez. Y los salvadoreños, lo que hacen... Es que hacen la fila, le compran un montón de cajas y las revenden. Por una gente que no quiere hacer la cola. Claro. Y por ejemplo, la gente también que está en el mercado. Por la que tal vez no puede ir y ya se la pasan vendiendo a Yaya. Y a la hora del café, venga para acá, ¿verdad? La verdad que así está bien deliciosa. Una abeja daño, ¿cómo no hace daño? Porque yo, sinceramente, todo este tiempo, puse un mes tan especial. El día de la independencia va a ser mañana, ¿verdad? Mañana vamos a celebrar... ¿Cuántos años de independencia? Doscientos años de independencia. ¿Qué se dan cuenta? ¿Qué se dan cuenta? Vamos a estar de fiesta. Mañana es nuestra fiesta, comadre. Ya sí. Ya no vamos a ver desfiles. Ya no. Pero ahí vea, si usted quiere, nos vestimos de cachiporra y vamos a desfiles. Pues, sí. Vamos a ir a desfilar. Con la... Yajaira. Ay, señora. Sí que de chispa, comadre. Yo creo que yo me duermo en lo que ella está bailando tres cumbias. Bueno, mamita. Yo le voy a ir aunque sea a los ojos. Por versela bailar. Esa siempre está el 15 de septiembre. Antes la llamaban a los desfiles y todo eso. Oye, no, comadre, no lo van a hacer porque esto está todavía un poco malo. Pero, primero Dios, pronto va a estar mejor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver desfilar los niños. Pero yo creo que van a ser como protestas. Van a salir, me imagino. Pero cuídense, usen mascarilla, ¿verdad? Si salen. Y volviendo a las donas, por favor, coméntenme y compartan. Y díganme, ¿ya probó las donas? Porque están buenas.